Cuando llegaste, te cortamos la mirada, sola y no dije nada, vejita, bla, bla, disimulé. Tú te acercaste, hace de casualidad, no quise darte mis nombres, pero la noche tenía otro tal. Tú te acercaste, hace de casualidad, no quise darte mis nombres, pero la noche tenía otro tal. Así que me gusta, así que me gusta. Así que me gusta. Así que me gusta, tú me pones, me pones de beber, así me tosé, me tosé, me tosé, me tosé. Así que yo no sé, no sé lo que va a suceder, en las noches estoy yo, vamos a ver. Y la tira suelda, y el tiempo se para, dime lo que quieras, pero dímelo en la cara. Pero no te preocupes, si para tomar, tienes que pegar esa cosa sin igual. Y la tira suelda, y el tiempo se para, dime lo que quieras, pero dímelo en la cara. Y no te preocupes, si para tomar, tienes que pegar ese, uff, ese es lo que tienes tú. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!